Papi, coge el teléfono Tu manera de hablar me hipnotiza y me hace soñar Tu manera de hablar me hipnotiza y me hace soñar ¿Alguna vez? ¿Tú sentiste algo por mí? Y tú me dices que quieres y me quieres besar Y me hablas en el oído y me haces soñar ¿Alguna vez? ¿Tú sentiste algo por mí? Y me lo dices ¿Alguna vez? ¿Tú pensaste en mí? Dime si me quieres conocer Yo no puedo imaginar besando tu piel Tu manera de hablar me hipnotiza y me hace enloquecer Oye papi, ¿a qué hora nos vamos a ver? Dime si me quedé loca tu manera de hablar Y me provoca y me hace soñar Esta es la soy de aquí del Brom Saludos, Tandara Solitario y a los Preda Papi, déjame pensar ¿Qué vamos a pasar? Una noche de fiesta No sé